¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos y muy buenas tardes. Les hablamos en directo en la radio, en esta radio por internet que ustedes sintonizan a través de nuestra página web y por supuesto también de la app que de forma absolutamente gratuita, claro que sí, se pueden descargar en cualquier teléfono móvil, ya sea su sistema operativo de iOS o de Android. Es una tarde de jueves especial, es un jueves 5 de diciembre, la Navidad pues como decía aquel villancico que un grupo murciano, no recuerdo el nombre ahora mismo, compuso para una Navidad en Murcia hace dos o tres años, ya huele a Navidad. A mí no es que me gustara mucho ni la canción ni el título porque ya huele a Navidad, ¿verdad? En fin, bueno pues es verdad, es verdad, es verdad, ya la Navidad está muy cerca y la estamos sintiendo y la estamos palpando, en Murcia te paseas por muchas calles y hay luces, ya hay como una alegría y una cosa, hay gente que le tiene gato a la Navidad y no poco y hay algunos que con razón, pero hay gente que incluso teniéndole un poco de su cosa, ¿verdad? A la Navidad pues le están dando ya una vuelta a su forma de verla y la están disfrutando y a mí me consta que hay gente que hace eso y a mí eso me agrada, me llena de, como diría el rey, ¿no? En mérito, me llena de orgullo y satisfacción. Sean ustedes bienvenidos a los que les hablamos en directo y a los que nos escuchan en podcast. Seguro que hoy hay muchísima gente que nos escucha el podcast que quieren informarse de lo que pasa en Murcia, de saber y conocer la opinión de las personas que vienen al estudio, uno de la radio, hoy a comentar un poco esa actualidad y que les estamos acompañando en ese trayecto que están haciendo desde Murcia a región, desde cualquiera de los puntos de Murcia a región hasta el lugar donde van a disfrutar del puente, ¿no? Del fin de semana a largo, porque realmente puente como tal no hay, no hay, puente como tal no hay, pero el viernes es fiesta, el viernes es fiesta, mañana pues la mayoría de los españolitos tienen la suerte de descansar y de tomarse un receso para volver el lunes en algunas regiones, por ejemplo en Andalucía, no, en Andalucía fiesta, venga, el lunes fiesta también, claro, como está mandado. Nosotros aquí no, aquí como está mandado vamos a trabajar, que esto es una cosa que nos encanta, pero es verdad que hay gente que lo va a disfrutar, así que saludamos a todos aquellos que nos escuchan de muchas y diversas formas. Y yo ya voy a saludar a quienes están aquí en este pedazo de estudio enorme que tenemos en la radio, pues mira que es grande, yo muchas veces no me doy cuenta, pero hay veces, ¿verdad, Lola, gracias? Sí que es grande, muy hermoso, muy hermoso, como dirá mi madre, es muy hermoso, es que es muy hermoso, pero además que es muy bonito y tiene unas luces muy bonitas y todo así muy diáfano y limpio, la flor de pasco es divina, divina, de verdad, también muy hermosa, muy hermoso, es muy hermoso todo, es muy hermoso, tenemos un marchamo, ¿verdad? Hola, Carmen Expósito, me encanta saludarte, que estés en la radio por aquí, muy buenas. Muy buenas tardes. La Navidad ya le vamos cogiendo el puntillo, ¿eh? Sí, ya estamos en diciembre, madre mía, ha quedado muy poco. Claro, bueno, es que ya hay mucha gente que monta el árbol ahora, es un clásico, ¿verdad? Sí, yo lo monto siempre en este puente, sí, además me encanta, me encanta, además tengo un árbol blanco. ¡Qué chulo! Chulísimo, chulísimo. ¡Qué pasada! Con unas bolitas y de verdad me encanta, me puedo pasar 4 o 5 horas montando el árbol. ¿Qué le pones, plata a las bolas o de oro? No, rojas, le pongo muñecos, le pongo de todo, de todo, de todo lo visto y habido y por haber. Pues te voy a decir una cosa, este año voy a montar el árbol blanco. Sí, sí. Y te voy a mandar foto cuando lo tengas montado. Vale, genial. ¡Qué pasada, qué chulo! Oye, me ha motivado, me ha motivado. Sí, 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 sí. Yo porque venía pensando, digo, este año es que me da pereza el árbol, no, ¿sabes? Lo veo verde ahí, siempre lo mismo. Blanco. Blanco, blanco. Me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos a Erick Fernández en el estudio que también nos acompaña esta tarde. Erick, muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer. ¿De qué color es tu árbol? Mi árbol todavía no está puesto. Todavía no. Pero la decoración en mi casa sube ser más bien somera. ¿Has visto el vídeo navideño de la Casa Blanca este año? Todavía no, todavía no. Pues es todo lo contrario. Vale. Ya estaba yo pensando, digo, si me dice que es una cosa como muy austera, ¿verdad? Y así como minimalista, ¿no? Podríamos decir. Exacto. Y me dice lo de la Casa Blanca, conociendo un poco a Trump, está claro que es de todo menos eso. Prepárate, prepara las gafas de sol. Sí que es un escándalo aquello, ¿no? Te deja ciego, ¿verdad? De lo reluciente que tiene que estar. Trump tiene un mosqueo hoy notable, ¿eh? Las informaciones que le veían llegando al bueno de Trump no es que le hagan hoy precisamente el tío más feliz del mundo. Será que es lo que se ha ganado, ¿verdad? Debe ser. Puede ser, puede ser eso. Bueno, pues en Murcia, en Murcia la Navidad sí que de verdad ya se siente. Tenemos un alcalde que es muy fan, muy fan de la Navidad. O sea, al señor Ballesta, la Navidad yo sé que es una de las cosas, me atrevería a decir que le subyuga. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Es una cosa, en la Navidad, en general las fiestas. Él apuesta mucho por las fiestas y por la imagen cultural que transmite de la ciudad al exterior. Yo, hay una cosa que pongo encima de la mesa, me alegra mucho que mi alcalde no tenga el punto fanático que tiene el de Vigo con lo de las luces. No sé si estoy de acuerdo o no, pero a mí me tranquiliza, a mí me tranquiliza, porque sería como que se le iría mucho ya la mano, ¿no? Sí, hombre, es que ya solamente lo que cuesta ese pedazo de árbol y todo lo que hay alrededor, las actividades que conlleva. Yo no sé lo que cuesta celebrar la Navidad en la ciudad de Murcia. Yo creo que cuesta mucho, 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 mucho dinero. Que está bien, hay que celebrar las cosas. Yo amo la Navidad, de verdad, a lo mejor más que el alcalde, fíjate lo que te digo. Incluso en los años que he tenido menos posibilidades económicas, también me ha gustado la Navidad. Se pasa peor, porque las diferencias se ven también con más evidencia, ¿no? Lo que te puedes comprar y lo que no, y lo que puedes regalar y lo que no, y a veces no puedes hacer los regalos que quisieras hacer porque no te llega. Pero, en fin, si no le faltan otras cosas importantes como, qué sé yo, la educación, etcétera, etcétera, pues a mí todo eso me parece muy bien, siempre que haya. Hay otra cosa que tampoco me gusta demasiado y es que todo se centraliza en el centro, puro centro de Murcia, en la Redonda. Y luego, Murcia tiene muchísimas pedanías, como bien sabéis, creo que unas 56. 62, me parece que ya, ¿no? Sí, 62, bueno. Un montón. Vete a Logosillo. En Logosillo no hay, hay cuatro luces tristes, quiero decir, tendría que haber una cosa más equiparable, que no se quede todo en el centro de Murcia. Entiendo que también un poco es el efecto de llamada para que la gente de las pedanías baje al centro de la ciudad y entiendo que no podemos tener un superárbol, hiperárbol en cada una de las pedanías de Murcia, sería imposible. Pero tanto, 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 y luego en otras, pues cuatro luces tristes, pues tampoco. Ya, 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 es una cosa que yo convengo que deben de mejorar. Sí, sí, de todas maneras entiendo que Murcia es un municipio muy disperso, perdón, es un, sí, muy disperso y es muy complicado tenerlo todo ahí y todo bien atado. Sí, 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 Carmen, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves eso? Pues a ver, yo pienso que al final olvidamos un poco el sentido de la Navidad. Creo que nos centramos en el árbol, en las luces, en darle a los niños todo lo que pues conlleva, ¿no? Que si el, pues, cuentacuentos, regalos, el buzón del paje, no sé. Pienso que deberíamos de centrarnos un poquito más en explicarle a los niños por qué hay muchos de ellos que no saben realmente por qué es Navidad, qué conlleva la Navidad y qué significado y qué sentido tiene la Navidad. Y a mí eso sí que me da un poquito de tristeza. Creo que nuestro alcalde debería salir un poco y hacer un, pues eso, un, como una llamada, ¿no?, a que el árbol de la circular transmita esos valores a los niños y no sea todo fiesta, luces y regalos y no sé. Yo voy más por la parte un poco más emocional, quizá. Ajá, interesante. Es una opinión a contrastar también por nuestro alcalde que siempre está muy pendiente de todas esas cosas. Eric. Bueno, pues, yo estoy bastante de acuerdo tanto con Lola como con Carmen. La verdad que no creo que la Navidad debiera convertirse en una carrera por una competición por ver quién consigue la iluminación más grande, ¿no?, o qué ciudad llama más la atención o consigue destacar más a través de un gasto en iluminación. Que, bueno, esa es otra. Yo ahí no me voy a meter porque no tengo ni idea de la cifra. O sea, no sé a cuánto asciende el gasto. Yo la sabía, pero la del año pasado, quiero decir, esta todavía no la sé. Ya, no, no, pero básicamente no creo, tomándole el pie un poco a Carmen, no creo que el espíritu de la Navidad tenga nada que ver con ver quién llena más de luz en la ciudad, por decirle en resumidas cuentas. No, yo creo que se debería reivindicar más la solidaridad. Ya, aprovechamos que toda esa gente va al árbol para mostrar que hay otras personas que no tienen todo lo que, ¿sabes?, lo que se supone que tenemos todos. Que luego también habría que ver en cada casa cómo están las cosas, porque Murcia es una ciudad donde también hay un índice de pobreza bastante elevado, ¿no? Y eso no lo deberíamos perder de vista. Entonces, si no faltaré para otras cosas, pues estupendo, que hay que decir. Pero si es que al final lo que sucede es que hay personas que realmente tienen necesidades muy básicas y las luces de colores, todo eso a mí me encanta, porque yo soy muy fiesti-fiesti, todo eso estoy muy brilli-brilli, todo eso me encanta, siempre y cuando no falte para otra cosa. Y que no se nos olvide, como decía Carmen, realmente el espíritu de la Navidad, la solidaridad, pensar en el que menos tiene, pensar en cómo ayudarle no solo en Navidad, sino durante el resto del año también, porque eso también hay muchas campañas de cara a la Navidad y luego pasa enero y se nos ha olvidado todo, ¿no? Eso es así. Entonces somos los más solidarios del mundo en Navidad. En Navidad. Y después, ya está, después, no me pidas que no, ¿eh? Quizá, pues sí, todo el año mantener ese espíritu. La Navidad se supone que es la luz verdadera, ¿no? La luz de la verdad, la fiesta del renacimiento, ¿no? De volver a nacer, de volver, pues volvamos a nacer, pero con nuevos valores, ¿no? Valores de más solidaridad y más de compartir y yo qué sé, ya parezco una predicadora de esta. No, no, pero te está quedando de cine. Te está quedando de cine. Es cierto, porque sí, yo que en algunos momentos de mi vida no lo he pasado económicamente bien, ahí me he percatado mucho de que realmente la Navidad a veces es sangrante, ¿no? Porque precisamente lo que te falta lo notas todavía más. Si te falta alguien que quieres, lo notas más. Si no tienes una familia alrededor, lo notas todavía más. Si alguien que querías mucho se ha ido, se fue de tu lado, lo notas todavía mucho más. Si no tienes para comprar el regalo que quisieras comprar a tu hijo, lo notas todavía más, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Creo que sí. Además, ese tipo de emociones se exacerban en Navidad específicamente, por lo que tú dices. Parece que tenemos también, y esto es algo que se sabe y se dice siempre, ¿no? Parece que uno tenga la obligación de ser feliz en Navidad, ¿no? Cuando, en realidad, el contraste que te crea precisamente esa obligación moral de ser feliz puede llevar a entristecerte aún más, ¿no? A aumentar esa grieta. Y estaba pensando que, efectivamente, si… Mira, si… Porque creo que es difícil atacar… En este caso creo que estamos todos un poco de acuerdo, pero creo que es un poco difícil atacar al tema del gasto en Navidad, etcétera, porque enseguida se envuelve todo como de, bueno, es que el sentimiento navideño, la Navidad, es que esto debe ser así, ¿no? Pero realmente creo que se nos… O sea, es fácil lanzarnos ese mensaje al lado emocional cuando, en el lado, en el aspecto más lógico, yo no dejo de ver esas carencias de las que tú hablas. Y si esas luces de Navidad sirvieran para dar calor a la gente que, al fin y al cabo, está durmiendo en la calle en invierno, pues yo le encontraría más sentido del que… Gente que está durmiendo en la calle o gente que no puede poner el aire acondicionado porque no puede pagar la factura de la luz, o gente que no puede comer gambas porque superan su presupuesto. Es que no es lo mismo un plato de arroz blanco que un plato de arroz con varisco. Es que la diferencia de precio es enorme. Entonces, es que hay muchas diferencias y quizá la Navidad a veces es sangrante en ese sentido que las marca todavía más. Yo no sé si os acordáis de ese cuento maravilloso de Dickens, el de la cerillera, ¿no? Pues yo es que siempre he pensado mucho en ese cuento cuando llega la Navidad, ¿no? Esa pobre niña que muere de frío y va encendiendo una cerilla tras otra y va soñando con una Navidad mejor. Pero ella, precisamente, lo que tiene es todo lo contrario, ¿no? Yo me pregunto, escuchando todo lo que estés diciendo, me pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que suceder a las personas? ¿Qué le tiene que suceder a la sociedad? Supongo que si hablamos de las personas como individuos, sería fácil relacionar que ocurra algo que te afecte de un modo muy intenso y entonces cambies, ¿no? Es lo que suele pasarnos a las personas. No solo en este ámbito, sino en cualquier otro, ¿no? Cuando te sucede algo, te llevas un golpe, ¿no? De esos duros que dices, ¡buah! Y entonces reaccionas. Pero sin llegar a ese punto en el que tengamos que vivir la experiencia de forma individual, porque si no, al cambio, sería inabordable, ¿qué tendría que pasarle a la sociedad para que se tornara en el modo en el que estáis deseando? Porque los deseos los tenéis, lo tenéis en la mente, seguramente lo tenéis en el corazón. Pero os pregunto, ¿qué tiene que pasar entonces a la sociedad para que esas diferencias no solo se marquen en negativo, sino que se vayan recortando y que mejoremos en eso? ¿Qué pensáis? No sé, pues quizá a todas las sociedades le vendría bien una curada de humildad durante unos meses, a cada uno, individualmente. Pero claro, eso está en el destino de cada cual. Hay gente que jamás va a tener estos problemas, porque nace en una buena familia, etcétera, etcétera, yo qué sé. Pero es verdad que ver las cosas desde el otro lado te hace disfrutarlas más también, luego, y disfrutar lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es la compañía de las personas a las que quieres. A mí me gustan mucho los regalos, no voy a decir que no me guste que me regalen cosas, sí, pero si alguien me hace una canción, me gusta mucho más, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, si me hace un dibujo, bueno, él dibuja muy mal, pero otras cosas, me hace un vídeo, ahora que está aquí fuera, pero hace un vídeo que me hace, pues todo eso me gusta muchísimo más, yo es que lo valoro muchísimo, a que si va a la tienda y me compra un perfume o lo que sea, no, no, es verdad, yo para mí ese tipo de cosas las valoro, las valoro mucho. Realmente al final lo importante de la Navidad es que las personas a las que quieres estén a tu lado. Eso sí, eso sí. ¿Compartimos? ¿Estamos de acuerdo? No, es lo que tienes, es lo que te rodea. Bien dicho. De hecho, ayer, hablando del tema de la Navidad, ayer estuve en un evento y me provocó mucha tristeza porque en el evento había gente de un nivel sociocultural muy alto y al salir tuve que cruzar una calle y hay un comedor social y me encontré a mucha gente durmiendo en la calle. Y me dio mucha pena porque dije, jolín, o sea, es una calle de diferencia y con dos mundos totalmente diferentes. Entonces, hablando de lo que comentabas, de qué podíamos o qué nos debe de pasar para que seamos conscientes de que hay personas pasándolo mal, pues quizá es que desde los altos cargos, por decirlo, hacer actividades donde esas personas que están en un mundo totalmente desconectado de la realidad, que vayan a esos sitios, que estén con esas personas que tienen esas… Y yo de verdad que preferiría una Navidad sin tantas luces y todo ese dinero quizá destinarlo, o incluso yo aportar, apoyar en comedores sociales, en todos esos niños. Bueno, no hay que quitarle mérito tampoco a lo que tenemos aquí en Murcia porque en la circular se ha provisto, se ha habilitado una zona para poder llevar juguetes. Pero es como yo digo, llevas juguetes que quizá ni siquiera uses. ¿Por qué no poner a los niños que los necesitan con los niños que van a dar esos juguetes para que entren en contacto? Y ahí hay una interacción emocional muy bonita y muy fuerte que incluso ya le vas enseñando a los niños desde pequeños la necesidad de apoyar al otro cuando no hay o cuando no tiene lo que tú tienes. Aprendemos con la realidad, no por lo que nos digan. Aprendemos cuando experimentamos, cuando tocamos, cuando sentimos. Y creo que es la única forma realmente de llegar a las personas. Abrirle los ojos y decirle, mira, aquí hay otra realidad. Y ahí hay niños que no tienen Día de Reyes, ¿sabes? Sí, 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 es así. Día de Navidad, nada. Fíjate lo que decía Carmen, ¿no? Una calle. Ah, una calle. Bueno, yo fíjate, creo que hay que ser muy consciente de lo que uno tiene y dar las gracias permanentemente. Yo, si hablo por mí, por lo demás no puedo hablar, pero estoy seguro que compartís criterio. Yo cuando me levanto digo, qué suerte. ¿Dónde estoy y otra vez, no? Y qué fortuna la mía, porque podía haber caído perfectamente en, no sé, en cualquier otro continente que no hubiera sido tan favorecido. Y mi vida sería completamente otra, ¿no? Totalmente distinta. Y me da la sensación de que se empieza quizá por ahí, ¿no? Por valorar y por dar las gracias. Es que muchas veces el ser humano es un poco agradecido, desagradecido, ¿no? Es decir, nos quejamos de cosas. Yo el primero, ¿eh? Me sorprendo. Pero eso es por naturaleza, desde que nacemos. Pues eso es que, no, pues yo creo que, fíjate, no creo que sea algo... Yo creo que sea algo tan de naturaleza como que lo ha generado la sociedad, la propia sociedad, con nuestras insatisfacciones y esos deseos que luego los satisfacemos, pero no son lo suficiente como para buscar esa felicidad que, de alguna manera, anhelas, ¿no? Sí, porque se generan unas necesidades ficticias, que realmente no son necesidades. Y parece que si no tienes esto, no eres feliz. Y es al revés, porque la cubres y sigues igual. O peor. O peor, encima te ha gastado la pasta. Es que además es una carrera sin fin. O sea, si fuera por la publicidad, tendrías que compártelo todo para ser feliz. Bueno, 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 la publicidad, que ahora está tan de moda todo el marketing emocional, ¿no? Que te tocan la fibra ahí, que compras aunque no quieras. Sí. Es una cosa... Joder, nos hemos puesto de un metafísico... Son unos genios, son unos genios, la verdad, hay que decirlo. Sí, 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 sí